Música Hola amigos del canal random, estoy aquí con el pimpinelo, ya sabéis, ese que es tan pequeño como una hormiga Hola chicos, hoy vamos a hablar de Ant-Man, el hombre hormiga En este vídeo vamos a hablar de errores, incoherencias de guión y cosas absurdas que no vienen a cuento, PQC Así que dale caña pimpinelo Nuestro héroe se llama Scott Lang, está divorciado y tiene una hija a la cual va a visitar en el día de su cumpleaños Es tan buen padre que no se le ocurre otra cosa que regalarle a su hija un peluche que parece sacado del juego Five Nights at Freddy's El malo de la película es el calvo, vamos, él es luto de turno Este pobre inocente no está de acuerdo con su proyecto, así que pues Darren Cross decide eliminarlo Y lo mata usando un prototipo de su reductor que no funciona bien, pero si el reductor es de bolsillo, ¿para qué hacen una máquina gigante? ¿Por qué no hacen el prototipo de bolsillo desde un principio? Scott quiere poder visitar a su hija, pero para ello su mujer le pone como condición que tenga su propio apartamento, que tenga trabajo, etc, etc Es decir, dinero, así que sus amigos les animan a entrar en la casa a un millonario y abren la caja fuerte La puerta tras la que está la caja fuerte tiene un sistema que solamente permite abrirla con huella digital Pero no es problema para él, ya que es primo lejano de MacGyver Ahora sí, ya está delante de la caja fuerte, pero resulta que está hecha del mismo material que el Titanic Pero no pasa nada, recordad quién es su primo Pero si él tiene un máster de ingeniería eléctrica, ¿desde cuándo es químico? Esto no es lo raro, lo raro es que tiene todos los materiales para, atención, hacer nitrógeno líquido Scott se llevó un extraño traje, el cual al activarlo, encoge Pero no sabe volver a su tamaño normal y se cae por una rendija en el suelo Y de la rendija cae sobre una discoteca ¿Tienen una discoteca en el piso de abajo? Pero espera, que cae en el piso de abajo y hay otra casa O sea, los americanos tienen discotecas cada dos pisos o qué El vecino no le molesta la escandalera arriba, ¡manda cojones! Asustado por el poder del traje va a devolverlo donde lo robó Pero alguien llamó a la policía y lo mete en el calabozo en el cual llega su abogado El que se hace llamar su abogado es el doctor Hank Pym, inventor del traje Y al que le ha robado Pero vamos a ver, ¿cualquiera puede hacerse pasar por abogado y la poli no se da cuenta? Para que la policía no pueda verlo, Pym hace que las hormigas tapen las cámaras de seguridad ¿Y la policía no se da cuenta de que no se ve nada? ¿Y si le da un arma? ¿Nadie vigila las cámaras? Una hormiga entra en la celda y le lleva el traje encogido Y comienza una cuenta atrás para avisarle de que llega alguien ¿Cómo es posible que se lo haya puesto en 5 segundos? Escapa de la cárcel y se queda a vivir en casa del doctor Pym A cambio de que robe y destruya el prototipo de su alumno y enemigo del calvito Vamos, que le pide que sea algo parecido a... ¡Un terrorista! Ahora comienza el entrenamiento para convertirse en un superhéroe De verdad, Dr. Pym, ¿no podías haber buscado a alguien realmente preparado para esto? Aunque hay que reconocer que es divertido ver lo torpe que es Una vez acabado el entrenamiento, solo falta hacer una prueba con un robo real Ya que necesita un artilugio que se encuentre en una base de shield ¡Hostia, chaval! Base de shield que está vigilada por un vengador ¿No había dinero para pagar guardias? ¿Lo tienen esclavizado tan solo porque es negro? Darren Cross, alias el calvo, se vuelve que va a pasar algo y triplica a seguridad Así que al hombre hormiga no se le ocurre otra cosa que reclutar a los 3 inútiles de sus amigos Dr. Pym, ¿con todo el dinero que tienes no puedes contratar a unos profesionales para salvar el futuro del mundo? El hombre hormiga se cuela para la tubería de agua llevado por hormigas rojas Y otras hormigas rojas le esperan en una tubería para ayudarle a salir Espera, ¿pero cómo han llegado estas hormigas ahí? Si las tuberías estaban hace un momento llenas de agua y se han entrado por el otro lado ¿Por qué no fue el hombre hormiga con ellas en lugar de hacer esta escenita de surf? La misión de este amigo de Ant-Man es la de neutralizar a este guardia Y lo hace mientras pasa la gente Y nadie lo ve, no hay cámaras de seguridad Comienza el sabotaje Las hormigas conducen la electricidad y frían los servidores Pare que es una película de ciencia ficción, pero os estáis pasando Pym y su hija necesitan escapar del edificio antes de que se explote Y saca un llavero que es un tanque reducido ¿Por qué no metiste a Ant-Man dentro del tanque desde un principio? Así podrías haberlo metido fácilmente en el edificio Y no montar el numerito de misión imposible El malo, que es muy malo, se pone su traje convirtiéndose en chaqueta amarilla Pero Pimpinelo, si nunca se ha puesto el traje ¿Cómo es que sabe volar, disparar y usar todo su poder? Ant-Man tuvo que entrenarse para acostumbrarse a su nuevo tamaño ¿La pelea entre ambos es muy... épica? Bueno, pero al menos divertida Sí, fíjate que épica es la escena del tren ¡Sal de las vías que te pilla el tren, insensato! Al final, Ant-Man se sacrifica para salvar a su hija, volviéndose subatómico Y vuelve a la normalidad poniéndose del cinturón una de sus armas La que hace crecer las cosas y... ¡Magia! Vuelve a su estado natural No voy a discutir eso a nivel científico Pero me parece un recurso muy cutre Bueno Pimpinelo, ¿y qué te ha parecido la película? Pues me ha parecido una película muy divertida Espero que nadie se haya enfadado con el vídeo Pues sí, pero si alguien se enfada Os recomiendo ver nuestro vídeo acerca de los fanboys Dadle al like, suscribirse, que es gratis ¡Hasta luego!